Estamos en el set de entrevistas de Transporte Televisión. Nos acompaña Juan Pablo Llanguas, Country Manager de Trimble. Buenos días, Juan Pablo. Bueno, Trimble. Son ya cinco ediciones con las de Ávila que estáis aquí. No se entiende un stand sin Trimble. Verdaderamente tenéis que estar y queréis estar. Correcto, nos gusta estar. Yo creo que lo que nosotros hacemos es un producto que a las empresas de transporte lo ven muy bien. Pero además en el Congreso nosotros siempre lo usamos para darnos a conocer y para ver a clientes y ya empresas con las que coincidimos, conocemos. Y bueno, siempre es un buen lugar de encuentro. Bueno, vosotros empezasteis como expertos en el desarrollo de software de gestión de flotas, pero vuestros servicios van mucho más allá. Estáis en continua evolución. Correcto. Al final, lo que es la localización de vehículos, pues ha evolucionado en obtener muchísimo dato de los propios vehículos. Dos, datos que al final a la empresa de transporte hay que trabajarlos para que sean datos que les sirvan pues para poder tomar decisiones. Entonces abarcamos no solo datos relativos a los consumos, sino también tiempos de conducción, también recursos humanos con temas de absentismo laboral, con temas también de cálculo de dietas, nóminas, etc. Realmente la evolución de este sector es rapidísima, ¿no? Continuamente creciendo, continuamente nuevas soluciones, continuamente evoluciones de los software. Correcto. No dejamos de ser un sector tecnológico y al final los sectores tecnológicos pues tienen una evolución muy grande. Además en Trimble pues también hacemos una gran inversión en I más D porque hay que estar constantemente haciendo nuevos desarrollos. Pero vosotros básicamente trabajáis con vuestros clientes. Entendéis vuestras exigencias, ellos dicen lo que necesitan, amoldáis un poco vuestro software a su necesidad propia. Nosotros necesitamos con la tecnología que va saliendo ver de qué manera podemos solucionar sus problemas, sus necesidades. Entonces el trabajo consiste en escucharlos para hacerles un producto que efectivamente a ellos como empresa les sirva pues para mejorar. ¿Hacia dónde va este sector? Buena pregunta. Al final es un sector que va al tratamiento del dato. Es decir, la información no deja de ser poder y en la empresa de transporte saber dónde están los vehículos, consumos, ratios, etc. Es un valor añadido que a la empresa de transporte le sirve mucho. Siempre se ha dicho que el profesional español, el transportista español era muy reacio a dar el salto a las nuevas tecnologías, cosa que por ejemplo en las grandes flotas europeas no ocurre. ¿Realmente el sector español ya está siendo maduro en este sentido? Totalmente. Creo que ya es una necesidad para las empresas de transporte, para la gestión diaria, el saber en tiempo real, sin necesidad de hablar con un conductor, cuál es la situación de la flota. Entonces eso es un valor añadido hoy que es incalculable. Además en un entorno global en el que estamos tienes que estar conectado, de alguna manera u otra. Totalmente. Yo creo que además en nuestro stand se ve muy bien y es donde nosotros decimos la frase, viene en inglés pero la traduzco, donde se dice que al transportista su pasión es el transporte, la nuestra es la información en tiempo real. Creo que esa es la clave. Perfecto. Pues nada, simplemente una pregunta rápida. ¿Qué te está pareciendo este año el congreso? Pues me está gustando mucho. Al final yo creo que el poder ver empresas colaboradoras, empresas de transporte con las que tenemos contacto, sean clientes o no, pues la verdad que este año nos está dando muchas cosas buenas. Totalmente. Pues muchísimas gracias. Gracias Juan Pablo. A vosotros siempre. Muchas gracias. Recordad que todas estas entrevistas las podéis ver en nuestro canal de YouTube Transporte TV, además de la actualidad del transporte.